las promesas se hacen para cumplirse porque las promesas cuando uno las las hace debe de tomarse en cuenta que se las hace a sí mismo no pensando en que la promesa es para otra persona es para sí mismo por eso hay que cumplirlas para no quedarse mal a sí mismo pues aquí vamos a la soledad a concluir esta promesa de ayudar a este niño aquí es la soledad esta comunidad que está después de san pablo de los puertos cerca de los cerros hasta acá se vino el niño que venimos a ayudar este día y 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 ya llegamos aquí con danielle ya llegamos con danielle y véanle su rostro me dan y cómo estás danielle cómo te fue si te gustó si estás feliz qué te llevaron daniel y si te gustó un pastel un tractor y que más una maquinilla ok y te hizo feliz eso o no vamos a ver vamos a ver este por acá y te traemos tu medicamento como es quiero agradecerle ramoncito ramoncito nuestro amigo él fue mucho tiempo trabajador de la policía vial ramoncito juárez es quien nos está surgiendo estos medicamentos y que nos dice que en cuanto le falte nos diga y él se encarga de darle más ahí viene uno extra y bueno pues le fue bien pastel pañales juguete y su medicamento cuéntenos como yo quiero agradecerle a todas las personas que me ayudaron a hacerle su fiesta a mi hijo hasta las personas que cooperaron su rey de arena sin ella no hubiera hecho nada es muy bonito no de repente que la gente apoye y que apoye a este tipo de la gente una persona que es de bajos recursos al Dani estás contento mi Dani? si muy feliz muy bien entonces estás feliz porque te llegó tu pastel y tu maquinota si 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 nomás te faltó la bandera verdad si esa te la debemos cómo es la bandera explícale a la gente cómo es cómo es la bandera que quieres con un palillo un palito y de qué color de qué colores de México de la otra que de México que por ahí tiene de México verde con cualquier otra bolsa que está con un palo ahí verde y qué más y rojo ok verde, rojo y blanco si la bandera de tu México si ok te la traemos luego mi Dani te vamos a traer una que nos la regale un soldado le vamos a decir que nos la regale un soldado si si quieres a los soldados si ok muy bien pues ahí tienes señora vamos a estar al pendiente y muchas gracias a la gente que nos apoyó y ya hasta ahorita quedamos ya bien muy bien si vale muchas gracias a todas las personas y estamos aquí en Plateros esta es la zona oriente de Plateros y esto tiene que ver con la ayuda de este niño que bueno pues ustedes ya vieron el rostro que tiene bien gustoso el muchachito y mire aquí está este localito este localito muy acomodadito chiquito pero con mucho amor y digo amor porque están al pendiente de ayudar a su prójimo es pastelería 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 Bani Bani ahorita lo vamos a ver y vamos a platicar acá con aquí están los los pasteles todo está muy muy rico bien acomodadito muy bonito como este ya está listo verdad ya está listo para entregar estas que son son cupcakes decorados en fondant todos son personalizados que padre cuánto tiempo tienen aquí ya este ya aquí con el localito tenemos alrededor de cuatro años pero yo trabajo este de la repostería ya tiene como unos diez años yo creo ya hay colmillo ya hay experiencia ya hay poquita experiencia qué bueno cómo fue que vio al chiquitín que ocupaba su pastel este vi el programa y pues vi que él está muy emocionado que quería su pastel entonces pues teníamos la oportunidad y pues aprovechamos para darle un momento de alegría al rato va a ver la cara que trae ahora la compara con la de la otra vez qué bueno nos da gusto este pues alegrarles un momento aunque sea verdad dónde están ubicados aquí en Plateros si entran del pico todo derecho o no sí es la primer calle este son tres calles para abajo a mano derecha y y ustedes lo hicieron el pastel todo sí aquí lo elaboramos el pastel pensando en el chiquitín sí de hecho lo queríamos este decorar pero ya que no nos pudimos comunicar antes entonces yo normalmente todos los pasteles que hago son personalizados este les pongo nombre de todo todo entonces ya ve que no nos pudimos comunicar entonces pues lo hice así a qué número se pueden comunicar este al número 493 142 9637 yo no lo probé pero se veía muy rico me enseñó su mamá unas fotos y bueno aquí tiene de todo aquí en Plateros muchísimas gracias gracias por apoyarnos este porque también este pues apoya apoya y pues muchas gracias está muy bien estát ahí en la ciudad para